Sin embargo, el acercamiento de mesas de diálogo entre el gobierno de Santos y la guerrilla del ELN tiene un factor polémico, el gobierno venezolano. Hablamos de un gobierno que hoy reafirmó que no aprobará una ley de amnistía para presos políticos, que mantiene cerrada la frontera precisamente con Colombia y señala a colombianos de generar violencia en este país. Para ver cómo se pondera este escenario, tenemos vía Skype al analista internacional Robert Valencia. Robert, buenas noches, te saludamos. Quisiéramos saber, por supuesto, cuál es tu visión sobre estos acuerdos de paz que se firmaron en Caracas. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación a su programa y un saludo muy cordial a la teleaudiencia de Vivo Play. Pues sí, es casi una dicotomía el hecho de que Venezuela forme parte de una negociación con un grupo guerrillero como es el ELN, puesto que hemos visto una serie de afrentas que ha hecho el gobierno venezolano frente a la integridad de muchos de los colombianos que viven en Venezuela. Pero yo creo que, y creo que esto es algo que se ve en el plano, en el marco internacional, donde los países, los gobiernos no son de sentimientos, no son países que se dejan llevar por el calor de las emociones. Yo creo que Colombia ha sabido afrontar muy bien los embates de la falta de diplomacia venezolana y no se ha dejado incluso tentar por lo irascible de, por ejemplo, la actitud del presidente Maduro y de incluso cuando Chávez estaba en el poder, recordemos que casi veíamos que Ecuador, Colombia y Venezuela se iban a ir a un conflicto fronterizo, pero que afortunadamente no pasó nada porque el gobierno colombiano mantuvo su cordura. Y creo que en este caso también toma esa postura. Yo creo que en Colombia y lo que se habla, por lo menos los que defienden los procesos de paz, es que la paz en Colombia es el bien supremo y cualquier país que quiera contribuir a esos diálogos para que se fomente la paz en Colombia, pues está bienvenido. Y vemos, por ejemplo, gobiernos de toda clase de estirpe. Vemos Venezuela siendo un país de una izquierda más radical que, por ejemplo, la que vemos en Chile, que es una izquierda más moderada, más centrada. Entonces yo creo que con el fin de lograr un acuerdo de paz con el ELN, en este caso, pues yo creo que Colombia invita a cualquier actor internacional, incluyendo a Venezuela. Y yo creo que lo importante, y si me permiten agregar algo más, creo que el gobierno colombiano está tratando de ser estratégico en este caso porque en territorio venezolano también actúa el ELN. Así que creo que también es una jugada estratégica, si lo vemos desde ese punto de vista. Sí. A propósito de este último punto que usted menciona, ¿cómo se justifica entonces la presencia de células paramilitares y de la guerrilla en Venezuela, pero que además Venezuela sea el garante en este proceso de paz? Bueno, claro. Ahora, hay que hacer una mención muy importante. Por supuesto, todos los países, como lo hemos visto, han expresado su apoyo. Brasil, Chile, Noruega, Cuba, Venezuela y demás. Ahora, esto no quiere decir que tal vez se llegue a un acuerdo de paz en territorio venezolano. Y esto lo vimos, por ejemplo, hace cuatro años, cuando se empezaron los diálogos de paz con las FARC, donde vimos, por ejemplo, países garantes como Chile, como Noruega, y que finalmente se está realizando en Cuba. Se hizo una iniciación de los diálogos en Noruega. Sin embargo, el tratado, por lo menos lo que se ha hablado hasta el momento, y los puntos que se han alcanzado en el proceso de paz, no se han llevado a cabo en Oslo, se han llevado a cabo en La Habana. Así que creo que muchos analistas concuerdan de que Venezuela tal vez no juegue un papel tan decisivo, sino es un papel más bien simbólico. Y todo esto, producto de la crisis interna que vive Venezuela, que muchos consideran que Venezuela no va a tener el tiempo para pensar en un tema tan ajeno como es el tema del proceso de paz de Colombia. Indudablemente, Venezuela ha tenido un rol importante, y esto lo ha hecho de la mano, por ejemplo, de Piedad Córdoba, que es una figura muy conocida, por supuesto, en Venezuela, por su vínculo tan estrecho que tenía con el expresidente Hugo Chávez. Entonces, también hay que analizar también ese aspecto. Yo creo que hay que ver qué tan influyente va a ser la participación de Venezuela en este nuevo proceso de paz. ¿Por qué llama la atención de que haya sido un anuncio tan sorpresivo? Es decir, amanecimos el día de hoy con esta noticia de que ya estaban aquí las dos delegaciones, gobierno de Colombia, la ELN, para firmar este inicio de acuerdo de negociaciones. Estos temas se manejan de una forma muy secreta, y creo que esto incluso lo acabamos de escuchar en el informe anterior. El ELN ya venía iniciando conversaciones con el gobierno colombiano desde el año pasado, sino que se mantenía a puerta cerrada. Y obviamente esto llega en un momento muy crítico, porque el presidente Santos ha enfrentado fuertes críticas por la forma en la que él ha llevado, por lo menos la comisión que él organizó, ha llevado a cabo el proceso de paz en La Habana. Muchos colombianos están realmente hastiados, por decirlo de una forma, de la falta de compromiso que ha demostrado las FARC. Es decir, se han alcanzado puntos importantísimos. De eso no nos cabe ninguna duda. Sin embargo, los colombianos ya no quieren esperar más años para que las FARC definan ya entregar las armas. Y creo que en este momento, viendo el ELN, yo creo que aprovecha ese momento también para montarse en el bus de los procesos de paz. Y también hay que ver, yo creo que el ELN, a comparación de las FARC, pues no tienen unas fuerzas tan grandes. Las FARC tienen por lo menos unos 7.000 hombres enfilados, mientras que el ELN tiene entre 1.500 y 2.500 hombres. Así que yo creo que el ELN está tratando de aprovechar esta oportunidad para lograr reinsertarse en la sociedad colombiana. Ya para finalizar, señor Valencia, el próximo 19 de abril se cumplen 7 meses con la frontera colombo-venezolana cerrada. ¿Cómo es posible que el gobierno venezolano se preste como garante de paz en un conflicto entre Colombia y la ELN, y no para restituir el paso fronterizo? Sí, es algo que es totalmente, es algo que, como lo acabo de mencionar, es una dicotomía. Lamentablemente, los colombianos que fueron expulsados de forma arbitraria por el gobierno venezolano, y los constantes choques que existen entre el ejército venezolano y el ejército colombiano, cuando pescadores de origen muy humilde tratan de ganarse la vida en el río Orinoco y de repente son atacados por el ejército venezolano, pues es algo que no se explica. Pero como lo vuelvo a mencionar, yo creo que el gobierno colombiano está más allá de cualquier querella y entendiendo que el ELN tiene una importante presencia en el territorio venezolano, de forma ilegal, por supuesto, ante los ojos del gobierno colombiano, pues quiere integrarlo para que haga parte de este proceso de paz. Y estoy más que seguro que el ELN que ha tenido a Hugo Chávez y que ha tenido al gobierno de Nicolás Maduro como una fuente de inspiración, si se quiere decir así, pues creo que dentro de sus peticiones pidió, valga la redundancia, incluir al gobierno venezolano en estas negociaciones. Pero vuelvo y reitero, una cosa es que se haya hecho un anuncio de esta categoría, pero hay que ver si Venezuela realmente en meses o en años venideros tenga una presencia activa en este nuevo proceso de paz. Muchísimas gracias por este contacto con el internacionalista Roberto Valencia. Seguimos en Venezuela, en la frontera con Colombia.